Vaya, miren los papel higiénico está este, uno vale $13.29, $2.32 y ese vale $12.79, los $24. Yo creo que quizás de este vamos a llevar. Este es el que me dijo la suegra que le buscara porque es el único que veo yo. Esteba suegra, Esteba, Esteba, ok. Vaya, suegra. ¿Y eso qué llevo usted? Yo llevo chuletas porque a mí le encantan, a mí le encantan a mi amado esposo. Con doraditas, con tomatitos, con lo que se, y el pollo igual en crema se hace. Pues se hacen pechugas doradas, como usted guste. Sí, me paro una moja en la trompa. ¡Chuco! Ay, no, yo no me chucó. Ay, no, ay, no, mamá. ¡Jajaja! ¡Vuela! ¡Vamos a coche! Venga, trégase la carrería, vamos a seguir viendo aquí. Sí, miren eso, señor. ¡Vuela! ¡Amor! ¡Ay, ay, ay, chori loca, dije! si va a mí ya vio esto es más fácil para hacer en iglesia una bolsa para mostrársela a la gente la hoja de este lado es lo mismo 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 miren por si quieren donar partida el padre les hacemos almuerzo a los papás vale 33 pesos vale y esta por qué valen 19 porque son más pescadas porque son que tienen bájela bájela ah pero es más pescada no que son como son piezas como no sé que dice ahí señora es que la tecnología me agroma que dice que dice que son filetes de pechuga ah un poco que me está congelando jajajaja ahhh mi Dios que se ha sido congelando de las manos eso sáquenlo miren sáquenlo y le entretienen miren si quieren comer como se llama salmón unos filetes de salmón enséñenlo bueno enséñenlo el otro lado vaya apure porque se está congelando señora métese ahí jajajaja 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 y va fuerte jajajaja miren miren queso ve espate ponme ay miren miren queso fresco a no hacerle provolones jajajaja a ver que Dios jajajaja señora miren que es usted miren ay este como que para hacer es como que te sirve para chupar para chupar de la cochila ah así miren cuando hacemos el sándwich ¿qué? cuando nos ponemos polo ¿cómo es? cada favor miren no se preste que eso no me llama la atención póngale y sabe como es no cabal miren solo dice queso palmesano y esta es para hacer ella no se ve para detenerme que yo tenga las cosas miren como ando ven ya ven no jajajaja jajajaja safémonos de aquí safémonos de aquí se ve ¿ah? safémonos de aquí le dije vamos poquete aún no no pasa antes aquí vamos se ve se ve se ve estancaron los camarones hoy las papas no van a llevar papas a usted, pues yo voy acompañándolo a usted, ¿qué va a llevar usted? que vale una cerrada super papa creepy 7 pesos compramos una 8 libre las pelas vale más barato o sea, no me alcanzaría para que me dejen que llegue al fin de semana y aquí hay vinagre ¿cómo? llevémonos uno con él para que se ve más suave ay, yo 7 pesos ¿y usted cuándo tomaba? ¿de cuál tomaba? yo tomaba ya por esto tomaba mire que chivo este mi suegra va echando unos sances ahí se los da a su hermano otra vez oye, ¿qué dice que hay? ahí dice no la vaya a botar no, me toca apagarla uno de 700 m póngalo ahí ay, ya siento que la voz de este de este que usaba yo fue la gran señora que dio color hoy aquí ya la voy a salvar buena un gusto ¿qué se acuerda de nosotros? quiero ver no, pero dígame ¿de dónde? por como lo explicó estuvimos en el local aquí en Santana por por el cuartel se llevó a visitar los negocios en los frozen, ¿verdad? frozen lichus ajá ah, mucho gusto hoy sí ya, mire ¿y hoy dónde están? en Huayua en Huayua hoy ya estamos siempre frozen lichus siempre frozen lichus ahí está mucho gusto entonces cuídese ay, señora bien, estás viendo el cuargo vas a estar viendo el cuargo ya, papá mira, está en cajita para decimular don Julio, ¿ahí? ay, nombre de mi papá este viene con vaso no, pero en el vaso no me interesa uy, no señora venga Dios no es del teño bien, aquí está ay, bien, aquí está aquí la jarana tequila la jarana ay, a vos la vamos a hacer vámonos, señora así que señores mire, ya había que aquí venden también cuestiones de herramientas ay, ya no me voy a comprar a menos aquí yo necesito una herramienta pero no sé si hay aquí no me gusta qué ey, ey, ey espérese quieta, tú un cateré cimiento para qué mire esto qué chivo, ve qué es ay, este color anda viendo ahora para su si si ah, mire si ah, mire y aquí era caja de alimentos por el taladro o qué yo creo que sí tres le voy a dar por uno eh, la suegra si un dreamer este es un dreamer un dreamer dreamer un volado para estallar pero vale 15 pesos ay, no, menos acá cómprame dos o un youtuber ay, espérate mira, aquí está el montón de demandas para que usted ocupe prenderla ay, no, vámonos ay, no, vámonos bueno, esto y esto para que son si son para una caladora creo yo ah, no, pero no estamos no así que esto y mucho más puede encontrar en Price mire, 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 mire eso y por ahí vamos mire y el precio bajo cuánto vale cuánto valdrá esto cuánto valdrá eso no sabes esos son como un nombre esos son baterías arrancadores para el carro de los que se le arruinó a su esposo digamos que los 70 señor de la gloria yo pregunté 70 mira vamos a ver esto que voy a comprar esta es de funda conmigo no mire yo la tengo ahí ya 70 ah aquí están los termitos pero ya van a causar el aceite van a ir a la espera 5 pies pero ahorita no cargamos señora no yo le estoy enseñando para conmigo ah de esto pues sí que son de buenos de marca señora va y que nos va a comprar la marca vámonos no de los que ven en gallagas en zonbol no sé no me dicen las cacerolas las cacerolas no quiero 200 las cacerolas bueno suegra así es primer así que ya lo vino a conocer pues vamos a ver el susto que le dan cuánto le sale en eso si ya va a dejar aquí grabando ah no haciendo limpieza haciendo limpieza enseñado pero mire ahí está lo que yo quiero fíjate ya va a ser mi cumpleaños ah felicidades ay me compra un nintendo switch yo lo quiero 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 ay a mí la 399 vale esto si este azul azul no lo ese cómprenmelos si ahorita agárrenlo y lo pasamos en la cara señora va ay a ver sello su modo mire que hay sillones siéntese 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 de estos no le lucen a usted ay yo no me quiero levantar de estos no le lucen a usted porque las casas de no con mucho aliente ay quien quita que la tengamos helada no sé bueno señores despídase de Priceman vale me despido de Priceman porque a ver cuánto me dicen que llevo de deuda porque venía por una cosa y llevo un montón de cosas salud y Joaquín salud